Aunque apenas recientemente se anunció la pelea entre Sergio Maravilla, Martínez y Miguel Cotto, el argentino ya está como favorito en las casas de apuesta. De acuerdo con el sitio wpadyepowers.com, Martínez es ligero favorito para defender su corona mediana del Consejo Mundial de Boxeo, pese a que abiertamente ha aceptado estar aún lesionado y que el ambiente favorecerá claramente a Miguel Cotto. Aquí hay que recordar que el combate se realizará en el Madison Square Garden, la segunda o la primera casa inclusive de Miguel Cotto. Martínez, que acaba de cumplir 39 años, llegará al duelo con 14 meses de inactividad, además de una lesión en las rodillas que le ha estado perjudicando en sus últimas peleas. Llegará con récord de 51 victorias, 28 de ellas por la vía del knockout, a cambio de dos derrotas y dos empates. De acuerdo con el mencionado sitio, hay que apostar 275 dólares para sacar 100 de ganancia en caso de apostar por el triunfo de Martínez, mientras que si se juega a favor de Cotto, entonces se cobrarán hasta 200 dólares por cada 100 puestos en juego. El empate, que no es la apuesta más esperada, paga 2.200 dólares por cada 100 de apuesta. Cotto y Martínez comenzarán su gira promocional el próximo 10 de marzo en Puesto Rico y por supuesto el combate 7 de junio, Madison Square Garden. Las apuestas dan como ligero favorito a Martínez. Amigos de Canal de Boxeo, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién ganará este combate? Queremos conocer su opinión.